Una presentación que no te pone presión para comenzar la charla. Tranquilo, aquí a charlar. Bueno, muchas gracias por estar acá en la charla. Vamos a ver un poco en la audiencia. Quiero saber, gente que trabaje con Figma, Sketching, Design, Illustrator, Photoshop. Todavía hay gente que trabaja con eso. Muy bien. Para hacer páginas web, creo que no, ¿eh? Pero, bueno, no importa. Bien, muchos diseñadores. Los diseñadores tienen todos mis respetos absolutos porque están ahí en el medio pasándose horas buscando paletas de color y la tipografía, ¿no? El diseño aquí para que el usuario venga por este lado, para que después el cliente les tire todo por la borda, eso por un lado o por el otro lado, que es cuando ya le presentan ese fichero, se lo mandan por la nube al frontender. Y luego el frontender tiene que darle vida a ese fichero estático que ustedes le pasaron. Y esa forma de darle vida a ese Figma, a ese InDesign, es a través de la materia prima de la cual se nutre internet. Son tres. HTML, CSS, de lo que vamos a hablar hoy, y JavaScript, que tal vez es el que los desarrolladores tratamos de esquivar siempre al máximo porque es el más complejo. Así que esta charla es, vamos a decir, inicial. Si hay gente que ya tiene mucha experiencia con CSS, que se confronten, bueno, por ahí no va a descubrir nada nuevo, aunque por ahí alguna pildorita se lleve. ¿Por qué la quiero? ¿Por qué quiero hablar de algo inicial? Primero, porque me gustaría ver en las WordCamps en esta y en todas las que vienen, que introduzcamos charlas iniciales. No podemos dar por hecho de que toda la persona que están ahí adelante ya son todos desarrolladores profesionales. Entonces, hay que tener un poco de un equilibrio. Y esta va a ser una charla inicial de CSS, pero puntualmente quiero mostrar cuáles son los pilares, cuáles son de todo lo que es CSS, que es gigante y hasta a veces un poco abrumador, cuáles son esos pilares que le van a facilitar a los frontenders a llegar a ese Frankenstein, que tenga vida y que sea lo más parecido en lo posible al 100% a lo que el diseñador nos presentó. Solamente tengo dos diapositivas. El nombre de la charla y este que es la empresa donde yo trabajo, Human Made. Mi nombre es Mauricio, como me presentó bien Patricia. Soy licenciado en informática. Trabajo desde hace muchos años en forma freelance y estoy a punto de cumplir un año en Human Made. Gracias a esta empresa le he vuelto a perder el miedo al trabajar de lunes a viernes. Está muy bien esta empresa y, lo más importante, están buscando gente. Así que si hay frontenders, backenders o gente de servidores, apliquen porque es una empresa realmente hecha por y para los humanos. Human Made. Ya está. Son esas dos diapositivas. Así que si ahora quieren ver sangre y código en vivo, ¿quieren ver código en vivo? Sí. Están todos deseando ver cómo sufro con los errores. Bueno, vamos a hablar de las primeras, de las capacidades que tiene CSS. CSS sigla Cascade Style Sheet, plantilla encascada de estilos. Y una de las particularidades o atributos que tiene este lenguaje es que tiene herencia, inheritance. No hay que romperse mucho la cabeza. Cuando, lamentablemente, se nos va un familiar cercano, nosotros tomamos todas esas propiedades que tenía esta persona. En informática pasa lo mismo, en CSS pasa lo mismo, aunque no tenemos que esperar ese momento trágico. Los padres dan a sus hijos varias propiedades. No todas, obviamente, no todas las propiedades de CSS, porque si no CSS sería un caos absoluto tener que decir, este hijo, esta propiedad no la quiero, esta propiedad no la quiero. Pero aquellas que se puedan ir hacia abajo, CSS lo implementa en forma directa. Son muchas las demos que tengo que presentar, es la primera vez que creo que tengo chuleta en una presentación, así que espero no olvidarme ninguno. Y que el código se vea bien y que si no entienden algo, me pueden levantar la mano y preguntarme, ¿y por qué ahí pusiste esa clase y por qué ahí esa propiedad? Vamos a hacerlo ida y vuelta, sin problemas. Bueno, vamos a comenzar con código. Esta página, por si no la conocen, es CodePen, es un editor de HTML, CSS y JavaScript que renderiza automáticamente y vemos en la derecha el resultado final. Tenemos un HTML, un encabezado, perdón, este HTML va al final de todo, ya comienzo con errores. Tenemos una cabecera HTML de encabezado y el body que es donde va todo el contenido. Puntualmente para CodePen no es necesario escribir HTML, el head y el body, lo pongo solamente a modo de ejemplo para saber dónde estamos ubicados. Tenemos una cabecera que es la que está pintando el 01 inheritance y el main que es que tiene el resto del contenido, ¿sí? Tenemos 2 divs con un container que le da ese pequeño padding y algunos elementos, H2, párrafos, nada muy complejo. ¿Qué es lo que se suele hacer con inheritance en los grandes proyectos? Bueno, vamos a darle, en un principio, estos son todos estilos que ya tengo para darle un poco de diseño al demo. Podremos comenzar aquí con la etiqueta HTML y body, preferiblemente no pongamos propiedades en el HTML, si lo vamos a aplicar, vamos a aplicarlo en el body. Todo lo que se aplique en el body a este padre, que es el padre de absolutamente todos sus hijos, es padre del header, es padre del main, es padre del div, del H2, todo lo que se aplique aquí va a ser heredado hacia sus hijos. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo digo que el body tiene un color pink, que su texto, su contenido va a ser de color rosa, se va a aplicar a absolutamente todos sus hijos, ¿vale? Esto es lo más genérico y es el lugar ideal para poner los colores, para poner la tipografía. Aquí podríamos cambiar también, font family, arial serif, creo que esto no se está aplicando porque tengo otro estilo más arriba. Sí, ahí cambió. El body es ideal para definir un color, vamos a ponerlo nuevamente en negro, pongo black para que se entienda, pero normalmente utilizamos valores hexadecimales y también podríamos aplicar un font size, que aquí podríamos decir, bueno, el famoso 16 píxeles o sus correlativos para luego poder utilizar las unidades de EM, RM y demás en el resto de la web. Si yo aquí también cambio el valor de la tipografía a 20, automáticamente todos sus hijos van a tener un tamaño de fuente de 20 píxeles. Ahora bien, la pregunta que viene a continuación es, ¿y cómo hacemos para que uno de nuestros hijos rompa esta regla? Bueno, básicamente en CSS la seleccionamos y aplicamos ese valor. A ver, tenemos un title ahí abajo, así que clase title, este en particular va a tener 24 píxeles porque es un título. Vamos a poner más grande porque está más pequeño. Ahí vamos rompiendo lo que es la herencia de nuestro padre. La excepción que tenemos con respecto a la herencia de un padre, de un atributo, está, por ejemplo, en los forms. En los forms este caso no se aplicaría, pero bueno, es algo excepcional que lo podemos solucionar de otra manera. Otro ejemplo que puedo mostrarle con respecto a la herencia es, si tomamos una de estas cajitas de contenedor que tiene todo el contenido, podemos decir, vamos a ponerle container 1 y acá decimos que el container 1 va a tener un color rojo. De esa manera, el body está diciendo que todos sus hijos sean negros, pero tiene un hijo a su vez que es el container 1 que dice, no, no, pero todos mis hijos van a tener rojo. Y si quiero cambiar el color de un hijo, pues ya tendría que ir específicamente hacia ese párrafo que lo podríamos seleccionar, obviamente. Sí, y ahí cambia. ¿Por qué estoy mostrando todo esto? Porque tenemos que tener cuidado y saber dónde definimos en una escala muy general estos valores para que no tengamos que estar yendo de hijo en hijo. No, este párrafo es rojo, este párrafo es verde en ejemplos. Veo muchos sitios web donde van repitiendo tamaños de fuente o tipografía y esto hace que la página web sea muy difícil de mantener y ni hablar de cambiar. Así que cuanto más arriba, mayor sea el padre o el abuelo, o más general sea esta propiedad, mejor. Otra cosa que deberíamos evitar es, por ejemplo, poner aquí una clase que se llame color violeta. Y yo digo acá color purple. Y ahora aplico esta clase al segundo contenedor, color violeta. Vemos que efectivamente se cambia el segundo párrafo. Pero, ¿por qué digo evitar los nombres? Que esto también lo vamos a hablar en la parte de los nombramientos. Porque el día de mañana la página web cambia el diseño. Nos manda un diseño nuevo en el que todo el texto es, vamos a ponerle pink de vuelta. Y ya ese nombre de esa clase se nos queda raro. Tenemos que hacerlo de una forma fácil que cambiando un solo atributo se modifique. ¿Cómo podemos hacerlo? En lugar del color violeta podemos decir que sea color accent, un color acentuado. Y ya me da igual el valor que tenga esa propiedad, ¿sí? Esto lo aplicamos a niveles mayores de nuestros padres o abuelos y ahí que vaya para abajo. Bien. Chuleta número uno, fuera, herencia. Importantísimo. Aburrido, largo, pero súper importante para no tener que ir todos los hijos declarando una y otra vez distintas propiedades. Segundo valor súper importante, propiedad importante de CSS, cascada, que de hecho es una de las letras de CSS, cascade style sheet, ¿sí? Cascada. ¿Qué significa cascada? Bueno, allá cuando salió CSS fue una forma de darle colorines a la página web. Entonces, los navegadores tenían que de alguna manera leer este fichero nuevo, este código nuevo para darle estilo a ese HTML antiguo de los 90 de los primeros internet. De alguna manera tiene que leerlo y aplicar a sus elementos los colores. Entonces, cascada es un atributo que dice que el navegador va a empezar a leer desde arriba, aplicar estilo, hasta abajo. Pero todo lo que esté abajo, si estamos duplicando o seleccionando algo igual, va a tener más ponderancia en lo que esté por debajo. Vamos a ver algún ejemplo. A ver, ejemplo. Tenemos aquí los contenedores, vamos a decir que los contenedores, container, ahora van a tener un background color gris. Se ve bien el código, ¿no? Bueno, accesibilidad cero en esta demo, ¿eh? En esta y en las que vienes. Vamos a suponer que aquí tenemos un montón de otro código CSS. Un montón de otro código, me falta el acento, CSS. Perfecto. Y por algún motivo, aquí volvemos a poner boller color coral. ¿Sí? Ahí estamos viendo si tenemos dos background color, pero se está aplicando el último de los casos. Esto es dentro de una misma clase de un mismo selector. Pero, inclusive, podría pasar de que, no sé, acá trabajamos, hacemos para un p, acá trabajamos para un div, acá, no sé, le ponemos estilo a las imágenes. Y por algún motivo, a ver, background gray, vamos a ponerle acá color pink. Acá decimos h title color green. Perfecto. Nosotros estamos acá trabajando en esta parte del código y queremos ponerle al título, perdón, a todo el contenedor que sea de color rosa. Sin embargo, vemos que el título es verde y no sabemos por qué. Le decimos, no, no, quiero que sea, a ver, vamos a probar con otro. Brown. Y vemos que sigue cambiando todo menos el título. Básicamente, es porque tenemos más, un poco más debajo del mismo CSS, ese otro valor que está afectando a ese valor. Solución. Ahora le voy a mostrar cómo podemos encontrar este problema. Si lo ponemos por debajo, no me está funcionando porque esto es más específico. Si lo ponemos aquí, container. Ahí lo tenemos. Simplemente por estar, si lo volvemos a poner arriba, volveríamos a tener el problema. ¿Por qué no? Es aquí cuando ustedes empiezan a divertirse y yo a sufrir. Container. Color brown. Tenemos un container abajo. Color green. Vale, está aplicando todo lo de aquí abajo. Perfecto. Está bien el ejemplo. Yo estoy trabajando acá y digo, si le estoy poniendo color gris a todo el texto dentro del contenedor, ¿por qué no se aplica? Una forma fácil de darse cuenta de estos problemas cuando estamos enfrascados ahí en ese código y no vemos el error, es ir al inspector de elemento. Lo podemos hacer. No voy a utilizar el shortcut. Clic secundario. Inspeccionar elemento. Nos posicionamos en la clase o en el selector. En este caso es container, que está aquí. Y vemos que tenemos el color verde. Está muy pequeñito. Vamos a subir un poco. Ahí está. Vemos que se está aplicando en primer lugar el verde y abajo tenemos lo mismo, pero el brown está tachado. ¿Lo ven, no? O sea, el inspector de elementos nos da indicios de dónde puede estar el error. ¡Ah! Tengo ahí uno que me está fallando. Entonces, automáticamente vamos a donde se está poniendo el brown, que es aquí, o el green. Lo corregimos y ahora sí ya se aplica el brown. ¿Sí? Con el inspector de elementos podemos ver rápidamente cuál es la propiedad que se está aplicando utilizando la cascada, tal como lo lee los navegadores. Hay una pequeña excepción que la vamos a ver más adelante, inclusive también con ejemplos. Importantísimo. Punto número 3. El box model. El modelo de box. Ya vimos herencia, cascada y ahora vamos a ver el box model. Tenemos que ver las páginas de web. Nos tenemos que abstraer un poco, sobre todo cuando los diseñadores nos dan uno de estos ficheros y empezar a verlo como una cajita de Legos. Como una caja de Legos. O sea, primero es todo un Lego gigante, pero ese Lego lo dividimos en tres. Cabecera, el body y el footer. Bien, ya tenemos tres Legos. Pero podemos agarrar el header, el encabezado, y a su vez dividirlo en un montón de otros Legos. Esos Legos son las cajitas. Las propias cajitas que implementa CSS o cómo trata cada uno de esos elementos. Y, ¿cuáles son las propiedades que tienen esas cajitas? Bueno, tiene propiamente su contenido. Dentro de su contenido luego se le puede dar un espacio o un relleno o el padding. Fuera de ese relleno podemos asignarle un borde de todo tipo. Y luego de asignarle ese borde podemos decir que tenga un margen con respecto a las otras cajas. Acá tengo un pequeño ejemplo. No estamos viendo todas las capas que contiene esta caja en particular. Pero nuevamente, si vamos a inspeccionarlo, y les voy a mostrar lo bueno que está esto. Nos posicionamos sobre el box model y ya vemos al color. Espero que se vea bien. Bueno, más o menos. El azul sería el contenido. El siguiente color, que ahí no se ve muy bien, que es un verde, sería el relleno, el padding. El siguiente naranja fuerte es el margen. Y el último, bueno, es la ubicación que tiene esta caja en particular. Si no lo quieren ver de esa manera, de todas formas nos posicionamos sobre esa clase o ese elemento y nos vamos abajo de todo del inspector. Hay veces que este scroll puede ser kilométrico. Pero bueno, si llegamos abajo de todo, tenemos lo mismo. Ese elemento en particular tiene este model box. El contenido, que son unos 500 píxeles, el padding, el relleno, el border y el margen. Entonces, ahí podemos estar viendo fácilmente dónde puede estar nuestro problema de por qué más ancho, menos ancho, de por qué no estamos dándole suficiente relleno. A ver si tenía algún ejemplo para esto. Sí, vamos a cambiar algunos valores. Cierro el inspector. Aquí tenemos el container box model, que está aquí. Automáticamente aquí, si le decimos 4, se modificó. Ahí está. Ahí va. Va un poco lento, pero ahí va. Vemos que el tamaño del contenido sigue siendo el mismo, pero el relleno se va expandiendo. Lo mismo podemos decir para el borde. En vez de 20 le decimos un 30. También podríamos cambiarle el color si quisiéramos. O el margen. En este caso, lo único que vamos a ver es que esta cajita se aleja del header. Si ponemos ahí, por ejemplo, un 5. Un 5 o un 10, lo que está haciendo es agregar más margen en su zona superior. Lo mismo. Queremos verificarlo si eso está bien. Inspeccionamos. Vamos a ese valor en particular. Y vemos que tiene más zona naranja en la parte superior. Podríamos bajar un poco esto. Se complica cuando tienes un solo monitor. Prueba. ¿Sí? Forma de poder ir inspeccionando el box model. Importantísimo. Este valor, este valor de que vaya expandiéndose todo menos el contenido, no viene por defecto cuando empezamos a hacer una página web. Hay que especificarlo al comienzo de nuestro CSS. Para ello tenemos que hacerlo aquí. Vamos a decir todos los elementos con el asterisco. No solamente los asteriscos, sino también asterisco before, que son los pseudo-elementos. Y after. Ahí se lo dejo porque esto también da para una charla completa. Vamos a decir que todos los elementos de nuestra página web va a tener un box sizing de border box. ¿Sí? Así es como funciona verdaderamente. Si ahora yo le digo, por ejemplo, a ver, al box model le digo que tiene, en vez de 500, tiene 800 píxeles de ancho, lo que está haciendo está tomando el contenido, el relleno, el borde y el margen, sumándolo todo para que esa caja sea 800 píxeles de ancho. Súper fácil. No tenemos que hacer ningún cálculo. ¿Sí? En la forma como trabajábamos antes, por favor, no utilicen esta propiedad porque sí que es una locura, era el box content. A ver si me permite el cursor. El box content lo que está diciendo es los 800 píxeles, dáselo al contenido. Pero yo todo lo que sea margen, padding, border y eso, de eso no me encargo. Haz tú el cálculo que quieras con las cajitas que estén al lado, ya lo tienes que calcular tú. Por eso, nosotros nos encargamos de ponerle el border box, que sea la sumatoria total, en este caso, de los píxeles que queramos y solucionado. ¿Vamos bien? ¿No lo estoy mareando? ¿Están todos vivos todavía? ¿Sí? Genial. Bueno, box model, importantísimo. Siguiente chuleta. Y esta me encanta. Esta me encanta porque la palabra es horrible. Y sobre todo decirla en español, español. En inglés es specificity. En inglés, español, argentino, especificidad. Y español, español, especificidad. Es un trabalengua terrible. Les dije que los navegadores leen por cascada. Van arriba e implementan todo hasta lo último. Y el que esté en el último lugar, con el mismo selector, obviamente, o el mismo valor de selector, es el que aplica. Pero puede haber una excepción. Podemos decir, no, no. Uno que está acá arriba tiene más importancia que el que está aquí abajo. Sería romper un poco la cascada. Y es la especificidad. ¿Cómo trabaja la especificidad? Vamos a darle un poquito de espacio a esto, porque tiene sentido que lo veamos así. Bueno, los navegadores van a leer todo el CSS, van a entender todos los selectores que hay, y después va a ejecutar una sumatoria de elementos para saber cuál aplica. Y ya después se aplica la cascada. Pero primero va a aplicar esto. ¿Cómo funciona? Bueno, primero dice, si un selector tiene solamente un selector de elemento HTML, como en el primer ejemplo vemos un IMG, todas las imágenes que estén en este HTML, bueno, eso tiene un valor de 0001. Si ve un selector del tipo clase, es 0010. Si es un identificador, es 0100. O si el estilo está aplicado directamente sobre el HTML, 1000. ¿Qué hace con estos valores en el navegador? Bueno, tiene mucho más peso el que está a la izquierda y menor peso el que está a la derecha. ¿Sí? Esto es importante porque a veces lo mismo, nos quedamos enfrascados en un código y decimos, ¿por qué no se aplica este padding? ¿Por qué no se aplica este margen? Es probable porque haya en otro lugar de CSS, inclusive puede estar en otro fichero, que haya un selector que tenga más peso con el que tú estás trabajando. Acá tengo unos ejemplos buenísimos. Si quieren aprender puntualmente sobre este tema, les dejo una charla mía que di en la WordCamp de Irún, en donde trato en profundidad este tema. ¿Sí? Sobre todo aprender la especificidad. Lo que va a ayudarle es a que no pongan exclamación importante en todos lados. ¿Sí? En esta charla lo dejo bien claro. Ahí échenle un ojo. Y les voy a mostrar un par de ejemplos que di en esta charla. Bueno, más claro no puede ser, ¿no? O sea, el más débil es el trooper hasta llegar al otro. Y hacía un juego de sumatoria, de elementos, de clases, para ver quién ganaba a quién. Este es uno de los ejemplos que puse. Una tontería, pero bueno, sirve para entender un poco más. El ejemplo nos pide aquí que dice, tenemos una lista de personajes, dice marca tu personaje favorito en el código utilizando la clase favorito para que resalte, para que tenga un background amarillo y el texto sea negro, ¿no? Para resaltarlo de alguna manera. Fantástico. Mi personaje favorito es Yoda. Lo voy a marcar favorito. Se refresca y absolutamente no pasa nada. Queda igual. Y ahí es donde está el frontend diciendo, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa con esta clase? Bueno, vamos a ver CSS y veremos del por qué no está funcionando. Tenemos acá el favorito, que estamos diciendo invierte los colores. Pon el color del background que sea amarillo y el texto negro, para que marcar ese personaje sea el importante, pero por algún motivo no está funcionando. No está funcionando porque este tiene una especificidad de clase, que es 0, 0, 1, 0. Y este de aquí arriba, que machea con ese selector, tiene un identificador y un elemento. Con lo cual tiene un identificador y un elemento. Ya con el identificador solamente le ganaría, pero lo que pasa es que si yo aquí busco solamente personajes, no estaría seleccionando bien el valor. Entonces, tengo que buscar de alguna manera de que esta clase favorito tome el valor. Están viendo, ¿no? Ahí el choque de problemas que tenemos, ¿no? De estilo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podríamos hacer simplemente con agregarle un identificador acá, estaríamos ganando porque sería ponerle un 1, 1, 0. ¿Lo ven, no? Perdón. Ahí no va eso. Eso va aquí. Y ahí está. Ahí funcionaría. Si quisiéramos ser aún más específicos porque hay algo que nos sigue dando problema, pues le podemos poner el li. Entonces, ahí tendríamos un 1, 1, 1. Más claro imposible la especificidad. Más claro imposible. Acuérdense, cuando tengan algún problema, vamos a verlo con algún ejemplo. A ver. Elpaís.com. ¿Por qué no se está poniendo X estilo en este título de aquí? Vamos a inspeccionar. Ahí vemos una clase. Ya hablaremos sobre este tema de los nombramientos de clases. Fíjese cómo se llama. C-T. Un frontender agarra esto y dice, ¿qué es esto? C-T. En fin. Vemos que SH2 tiene un estilo simplemente con una clase. 0, 0, 1, 0. Pero si quisiéramos poner algo con más valor, vamos a hacer aquí un elemento nuevo. Ya con ese elemento que nos crea, funcionaría. Color pink. ¿Sí? Ya funcionaría porque le estamos agregando 0, 1, 1, 0. Si no me estoy equivocando, es 0, 0, 1, 1. Tiene más fuerza que la anterior. ¿Seguimos vivos? ¿Sí? ¿Avanzamos? Fantástico. La charla esta, acuérdense, está en Wordpress.tv. Wordpress.tv es como el YouTube de Wordpress. Ahí hay charlas de todo el mundo en español, inglés y el idioma que quieran. Sobre todo los temas relacionados no solamente con Wordpress. Wordpress.tv. No está de más mencionarlo. Seguimos adelante. No sé si me dará tiempo. ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Vamos bien? Fantástico. Este es otro ejemplo que había puesto de especificidad y me encanta. Me encanta. Voy a quitar primero todo esto para que se entienda bien. Lo dejo en el clipboard, en el portapapeles. Ahí está. Tengo un simple párrafo. Un simple párrafo que dice ¿Quién será más fuerte? O sea, vamos a hacer una lucha de especificaciones. ¿Qué es más fuerte? ¿100 clases de estilo? ¿Todas juntas? ¿100 clases? ¿O un identificador? Entonces, vamos a ponerle este párrafo 100 clases. Vamos a poner las 100 clases que acabo de borrar, que están ahí. Clase guión bajo 1, guión bajo 2, lo que sea. Vamos a ver el estilo para eso. Y vemos que la sumatoria de todas esas clases, ¿sí? Tienen que estar todas. Si falta una, no se aplica el color rojo. Pero si están todas esas clases en un elemento HTML, aplicamos el rojo. Y ahora yo pregunto, ¿qué pasa si le agrego el id Darth al párrafo? Levanto la mano lo que creen que se pone azul. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tenemos las 100 clases ahí, en el párrafo, y le vamos a agregar el identificador Darth. ¿Sí? Sin duda, Darth Vader es más fuerte. Esto es por la temática de la charla de Irún, que, bueno, utilizaba todo este mundillo para darle un poco más de sentido. A menos que venga alguien y diga, ¿eh? ¿Por qué? La exclamación important no es que esté mal. La exclamación important existe en CSS, y hay veces que es porque ya tenemos muchos selectores de otros elementos, y hay algo que sí o sí lo tenemos que implementar. Normalmente se utiliza, bueno, si recuerdan en la antigua maquetación de páginas web, cuando no teníamos las posiciones que ahora vamos a ver y hacíamos todo con float left, clear both. Ese clear both que utilizábamos para volver a que la página funcionara, ese tenía que ser exclamación importante, porque no podría ser sobrescrito por nada. Tenía que funcionar sí o sí sin tener en cuenta todo lo que hubiera a su alrededor. Con lo cual, no está mal la exclamación important, pero tenemos que saber utilizarlo. Que tiene que ser algo, un elemento muy simple o un estilo muy simple de posicionamiento o de estilo de contenido, pero que se tiene que aplicar sí o sí cuando se agrega esa clase o cuando es invocado con alguno de sus selectores. Genial. No quería pasar por alto este ejemplo. Aquí volvemos al tema del naming. Otro punto importante. Tal vez no es tan importante para saberlo para programar. Bueno, ¿se programa en CSS? Vamos a decirle programar para evitar toda esta discusión. El naming no es necesario para aprender a programar o maquetar con CSS. Básicamente, este es un ejemplo de cara a cuando tenemos que desarrollar un proyecto que tiene que ser mantenido. Todos los proyectos. Ya les digo que todos los sitios web tienen que ser mantenidos. Entonces, hagámosnos primero la vida sencilla a nosotros mismos y también pensemos en el Mauricio del futuro, que tiene que volver a agarrar este código y entenderlo. Con lo cual, y como vimos en el ejemplo del periódico, que como esto queda grabado no quiero hacerle peor en publicidad, evitemos todo el tipo de clase A1, A2, como tenemos aquí. ¿Sí? La charla inclusive esa de Irún explicó una metodología de CSS. Lo mismo, es una metodología, es como una regla de juego que nos inventamos sobre cómo nombrar las cosas para que esté todo más ordenado, para que esté en paz. Entonces, si vamos a trabajar con un elemento y es un párrafo, inclusive si no nos acordamos del nombre, pues llamémosle párrafo. Les puedo asegurar de que hay veces que pierdo más tiempo, no es pierdo, paso más tiempo buscando el nombre de un elemento, de un componente, que haciendo el estilo en sí mismo. Llega a pasar eso. Así que, no quiero saber nada con A1. Si esto es un párrafo, vamos a llamarle, vamos a ponerle, no sé, Quijote Box. Ya sabemos que es una cajita que va a hablar, va a tener algo de... Y el ejemplo que acabo de dar no está bien, no está bien, porque no va acorde con lo que quiero implementar. Vamos a llamarle simplemente párrafo. Párrafo y párrafo. Ya simplemente con llamarle párrafo tiene un poco más de sentido que punto A1, punto A2. Luego, más adelante en esa charla, pueden ver de que si ese párrafo a su vez tiene algún hijo, podemos decirle guión bajo, guión bajo, imagen. Entonces, rápidamente, por estas reglas que le digo, ah, es un párrafo pero que tiene un hijo, imagen, y le vamos a aplicar algunos estilos en particular. O si esa imagen puede tener distintos tipos de estilos siempre dentro de un párrafo, podemos utilizar el decorador, este guión, guión, para decir, bueno, esta imagen, no sé, está flotando, o está fija, o está sticky. Ahí lo dicho, imaginación y a utilizar nombres. En la jerga del frontend, en la jerga del frontend ya hay un montón de nombres que tampoco tenemos que rompernos la cabeza. Un hero, ya sabemos que es un encabezado grande donde hay una imagen, un título grande, puede haber un subtítulo. Tenemos tooltips, tenemos lightbox, miles. Pero, bueno, tenemos que empezar a trabajar, ir viéndolo. Trabajar también codo a codo con otros profesionales. Y vamos a estar leyendo su código. Ah, ¿por qué le llamó hero? Y luego te pones a investigar en internet y te das cuenta de que todos los encabezados se llaman de esa manera. Se aprende. Punto importante, no llamarle a uno, a dos o cositas pequeñas. Bien, punto súper importante también. Ya perdí un poco la lista de todo lo que venimos hablando. Layouts. Afortunadamente, con la introducción del CSS3, la estandarización, cuando un grupo de personas ya por fin se juntó y dijeron, tenemos que poner un poco de orden a esto que está haciendo un caos. Este navegador lo implementa de esta manera y este de otra. Cuando salió el estándar, de a poquito ya se fue planteando los white papers para ver cómo íbamos a trabajar para definir estructuras. Antes de que esto existiera, trabajábamos con tablas, trabajábamos con floatless y eso era un lío terrible. Así que, hoy en día, con CSS3, las dos tecnologías que tienen que aprender son Grid y Flex. Grid y Flex en CSS para hacer estructura. ¿Sí? Y si le tengo que decir una para aprender, porque sí que son extensas de aprender, Grid. Comiencen con Grid. ¿Sí? Va a ser muy simple porque en nuestra cabeza funciona exactamente como una tabla. Y ya luego, con tiempo, se ponen con Flex. Rápidamente, no sé, nos dice el diseñador o el diseñador nos da el fichero y esas tres cajitas no están una abajo de la otra, sino que están en columnas. No voy a mostrar como lo hacíamos antes por cuestión de tiempo, pero vemos que tenemos una lista desordenada de cajas y, a su vez, las list items, los ítems de lista, cada uno tiene su clase caja. Entonces, bien, ¿qué podemos implementar? Vamos a implementar el layout de grilla, de Grid. Nos vamos a caja y decimos display Grid y automáticamente vemos que no hace nada. No hace nada porque Grid necesita de otros atributos también para funcionar. Si pusiéramos aquí Flex sí funcionaría, pero lo dicho. Vamos, de momento vamos a dejar el ejemplo de Grid que me gusta más. Y aquí lo que tenemos que decir es que este Grid va a tener una plantilla de columnas de una fracción, una fracción y una fracción. Tal vez por estos motivos también Grid asusta un poco a los frontender porque tiene unidades de valores que son específicas solamente de esa propiedad de grilla. No vamos a ver aquí... Bueno, sí, se puede también poner porcentajes, EMS, píxeles, pero claro, cuando vemos el FR, ya nos asusta un poco y no sabemos qué es. Simplemente piénsenlo como de todo tu ancho, divídelo en una fracción, una fracción o una fracción. Que es exactamente lo mismo que decir repite tres veces una fracción. Fantástico, pero está uno muy pegado al lado del otro. Bueno, no pasa nada. Le podemos poner un pequeño gap de un REM y automáticamente nos agrega ese pequeño espacio de columna solamente. También podríamos ponerlo para la fila, bien, con row gap o si necesitamos el mismo valor para ambos casos, simplemente con gap. Punto importante. El gap lo está poniendo solamente en los dos elementos internos. ¿Sí? En la parte de afuera de la tabla no está. Si vemos aquí el inspector de elementos, está genial porque ya los navegadores han implementado, entienden lo que es el grid de CSS. A ver si puedo tirar esto un poquito más para abajo. Ahí. Entonces, si no, vamos al UL. Vemos que ya cambia un poco el box model que les estaba mostrando. El gap ya lo muestra como con un color violeta y hay como un pequeño delineado. Nos arma una tabla, básicamente. Si aquí hubiésemos dicho, no, que los leads estaban todos pegados sin ese gap y hubiésemos dicho, no, que mis hijos tengan un margen derecho de un REM o 10 píxeles o lo que sea, el último hijo también tendría ese margen, lo cual no sería una tabla perfecta. Si nos quedaría un espacio en blanco ahí al costado. Así que con un gap. Un minuto. Vamos con el último caso. Lo dicho. Si quieren aprender sobre Flexbox y Grid, explico todos los ejemplos en una charla que di en la WordCamp de Canarias. Lo mismo, la buscan en WordpressTV. Si quieren pueden buscarme a mí como ponente y ahí están todos. Esto está genial porque hago la charla con el artista Mondrian. Y punto importante es saber definir, no voy a hacer el ejemplo porque no llego, es saber diferenciar el CSS de layout y de contenido. Si vamos a definir un grid, en ese caso para las cajitas, no pongamos en esa clase propiedades de estilo. No digamos de que todo lo que está ahí adentro tiene su contenido de color negro o tiene un fondo de color amarillo, a menos que sea el fondo propiamente de todo el padre. Vamos a mantener en lo posible las propiedades, cada uno en sus valores. A ver, hacemos un ejemplo básico. Ahí vemos la caja rosa que tiene su valor pink. Si esto lo pusiéramos aquí arriba, pintaría obviamente absolutamente todo y sería un estilo propiamente del padre. Tal vez no fue el mejor ejemplo. Pero bueno, sepan diferenciar los estilos de estructura de lo que son de los estilos para que luego no sea mucho más fácil de trabajar y de poder mantener páginas web. Gente, eso ha sido todo. Le agradezco por estar acá. Muchísimas gracias. Y no le tengan miedo a CSS, a Flex y a Grid, porque es lo más maravilloso que tenemos en la gente en internet para trabajar. Muchas gracias. Hay tiempo para dos preguntas. ¿Alguna, alguna valiente? Maud, tú has estado ahí con un HTML y un CSS. Sí. Pero normalmente nos peleamos con WordPress que tiene una jerarquía infernal de cosas. Entonces, cuando llega ese momento en que te llega la tentación de meter el important ya sí o sí, porque no encuentras la forma de cambiar algo y no terminas de entender qué está pasando, incluso el important ni te funciona, ¿qué consejo nos das para encontrar qué es lo que está pasando y dónde está? Hay veces que pasa en una web que implementa. Esto suele pasar mucho cuando trabajamos con frameworks tipo Bootstrap o esto que mete todas las clases. A veces terminamos para un simple identificador con 15 clases. Entonces, no sabemos dónde agregar nuestro estilo porque no logramos de que se aplique. Lo que yo suelo hacer en esos casos, y a modo de excepción y pongo un comentario arriba de esto es horrible, directamente voy hasta ese elemento en particular, lo inspecciono con el navegador, copio todo ese valor, vamos a suponer que sea el de arriba, que sea el que se está aplicando totalmente. Copio todo ese valor y le agrego un valor más para que tenga más peso. Y ahí te evitas el important. ¿Qué es lo que pasa? Porque si le pusiéramos el important con el mismo selector y el día de mañana tenemos que agregar otro cambio, no va a importar, el important va a tener el 1 super a la izquierda y va a tener siempre más fuerza que cualquier cosa que pongas abajo, arriba, da igual. Entonces, cuando te encuentres con un elemento que tiene 15 clases, un identificador y dos elementos, tú copias todo, lo pegas en el CSS bien feo, te pones en el comentario de esto no es culpa mía, estaba así, y le pones un elemento más, un elemento, una clase, obviamente que tenga sentido con lo que estás eligiendo. A veces se vuelve un poco complicado, pero así lo resuelvo yo. Te va a llevar menos tiempo que ponerte a arreglar toda la maraña de código que hay ahí dando vueltas. Si no hay más preguntas, os invito a todos a las fotos de familia que vamos a hacer fuera. Y bueno, gracias a Mauricio. Muchas gracias, gente. Gracias. 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 Gracias.